Lo dudo. Estaba corriendo. ¿De qué demonios hablaba? Eddie volvió a meterse en más líos. Y quiere que lo salve. Solo que ahora no puedo. ¿Y por qué diablos cree que estoy tras su empleo? ¿Has tenido alguna experiencia con depresión maníaca? No, directamente no. Pues ahora sí. Soy yo. Localicen a Eddie Barzun. Podría estar afuera corriendo. Tendrán que rastrearlo. Es una emergencia. Sí, señor. Creo que necesitas un trago. Sí. Sí, gracias. Eddie Barzun. Eddie Barzun. Lo apoyé en dos divorcios. En una rehabilitación de cocaína y con una secretaria embarazada. Una criatura de Dios, ¿no? La criatura especial de Dios. Y se lo advertí, Kevin. Se lo advertí en cada paso del camino. Viéndolo rebotar como pelota, como un juguete de cuerda, como 120 kilos de avaricia sobre ruedas. Los próximos mil años están a la vuelta de la esquina, Kevin. ¡Oiga! Eddie Barzun, obsérvalo bien. Disculpe. Porque... ¡Disculpe! Es la viva imagen del próximo milenio. Esta gente no es ningún misterio de dónde viene. Tú agudizas el insaciable apetito humano al punto en que puedes dividir átomos con su deseo. Construyes egos del tamaño de catedrales y conectas al mundo por fibra óptica en cada leve impulso del alma. Pules hasta los sueños más tontos con fantasías doradas y color verde dólar hasta que cada humano se convierte en un emperador aspirante. Se convierte en su propio Dios. ¿Y a dónde partes desde ahí? Oye, pero aquí no es. Sí, sí, vete. Y mientras reñimos al hacer un trato y otro... ¿Quién tiene el ojo en este planeta? El aire se espesa y el agua se abinagra. Hasta la miel de las abejas toma ese sabor metálico de radioactividad y se acelera el ritmo más y más. ¡Oh, oh, ayus! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Déjenme! ¡Auxilio! No hay oportunidad de pensar ni de prepararse. Se compran futuros y se venden futuros cuando no hay un futuro. Tenemos un tren desbocado y tenemos a un millón como Eddie Barzun corriendo hacia su futuro. Todos tratando de comerse como locos el ex planeta de Dios para después limpiarse las manos mientras tocan sus prístinos teclados cibernéticos. Todo para sumar sus horas cobrables y después acierten el blanco. Tienes que pagar tu parte, Eddie. Es un poco tarde para salirte del juego. ¡Maldición! Dame tu reloj. ¿Qué? ¿Me gusta este reloj? ¿Crees que puedes quitármelo? Pues intenta hacerlo. Tu estómago está lleno. Tus ojos demasiado rojos. Estás cansado de tirar y gritas para que alguien te ayude. Pero adivina qué. Nadie te ayuda. Estás solo, Eddie. ¡Tú, criatura especial de Dios! ¡No! ¡No! Tal vez es verdad. Tal vez Dios tiró los dados una vez de más. Tal vez nos defraudó a todos.